Hola y bienvenidos fans de Lovia Games, soy Levi Yator y estamos aquí un día más en ¿Qué podría salir mal? y bueno, 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 ¿cuántas cosas han cambiado desde el último episodio, verdad Brian? Sí, un poco. ¡Un bosquete! Yo lo quiero. Bueno, hemos ambientado una zona de cofres aquí bastante chula, la follera sigue ahí, sigue bien, sigue funcional y también hice estas escaleras que llegan hasta abajo, bastante bonitas, todo esto fuera de cámaras y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más hay? Pues estas cabezas. Ah, sí, las cabezas que pusiste, la voz de la sabiduría para cuando yo diga algo inteligente y un dato curioso, la voz de la censura porque alguien dice un taco y la voz del enfado para cuando Brian se enfade porque yo haga algo malo. Lo bueno de la voz del enfado es que si te la pones, si dices palabra brotas, no tenéis que poner la calabaza, pero si dices una palabra brotas, te tienes que poner la calabaza, esa es la gracia. Pero no puedes usar la voz del enfado si no hay contexto, no puedes usarlo solo para decir palabra brotas. ¡Vale! Mira, también... Entonces la de la izquierda no se usa, ¿no? La de la calavera, sirve para cuando yo voy a dar un dato curioso o algo así. O alguien, hemos subido las vacas o... Ah, sí, bueno, tenemos vacas que las subió de ahí. ¿Cuánto te costó subirlas, tío, de abajo? Un huevo, tío. Un caminito por ahí. ¿Esto qué son? Estos son patatas, ¿verdad? No, eso son zanahorias. Lees y la apuntas. Arriba. No. ¿Sí? No. Bien. O sea, a mí sí que me sale. O sea, porque tengo el ney en... ¿Arriba? Ah, no, a mí no me sale. Bueno, ¿qué más está? Bueno, también que hemos hecho... Bueno, el huerto ya está, el huerto ya se mantiene. Esto. Esto también lo hemos cambiado un poco. Ah, sí, vamos a empezar a la zona de los Hebre Berries. Ahora más ordenado, más de todo. Oh, qué bonito. Cuidado no te pinches. Sí, pues me pincha. El caso es que para cogerlo es bastante incómodo, ¿eh? Sí, bueno, si vas con cuidado... Sobre todo los de allí. No, no, mira, si vas con cuidado no te pinchas. Qué buen ejemplo. Vale, voy a pillar los Hebre Berries para la Smeltery. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Brian? Hoy, ¿qué toca? Hoy, ¿qué hay que hacer? Hoy, pues, íbamos a hacer el talado rectico, el cargador de baterías... Y ya está. Exacto. Primero voy a hacer yo la... Una vez encantamientos, que soy nivel 30 y bueno. Eso, voy a hacer la zona de encantamientos, que va a ser allí. O sea, tirando para allá. Pero no tenemos tanto... No te vengas arriba porque no tenemos tantos... Tantos libros, no tantos libros, ¿eh? Estamos secos de libros. De hecho, es que el cuero... Cuero creo que no tenemos. Mátame a una vaca, anda. ¿Por? ¿Hacen libros? Cuero tenemos seis. Vale, voy a coger piedra uno para hacerla... Y así le pongo techo a esta casa algún día, tío. Algún día le pongo de techo. De momento no. ¿Tienes armas? Es que no quiero matarlas a poñitazos. Es demasiado cruel. Tengo la espada esta. La mía. Pero hay armas en la zona de herramientas. Te va a decir que haces paso una mierda, pero no. O te puedes hacer una espada de... Del Tinkers. Tenemos un... Cogimos un montón de mierda del Tinkers, ¿eh? Para hacer un montón de herramientas. Bueno, no pasa nada. Se ve rápido con la vaca. Hijo, tío. Que no sufra. Que luego nos tiran... ¡Hala! Yo sigo siendo vegano y defensor de los animales. Pues sí, el mosquete hace más daño cuanto más lejos estás. Exacto. Pues te lo dije, ¿eh? Vamos a alargar esto bastante. Que quede así como un... Hermoso apéndice. ¿Dónde estás, por cierto? ¿Yo? Sí. Aquí, aquí, aquí. Pasando la smelter. Que, por cierto, también se hizo más alta. Mi idea es que la smelter llega hasta el cielo. En plan... Seguimos ampliándola hasta el infinito. Toma. ¿Solo dos? Claro. ¿Cuánto te esperes que se vuelte una vaca? Ah, no sé. No soy vaca. ¿La esta nos enseñamos en el anterior capítulo? ¿La qué? La... Esta que hace silicona. Sí. Ah, pues voy a ir a... Mi zona de duster. Bueno. Tú ve haciendo sil... Yo esto lo acabo ya, ¿eh? O sea, esto... Hago la mesa. Tenemos diamantes... Nos sobraban, ¿no? Tenemos dos. Uy, pues tampoco sobran, ¿eh? Mira, lo dejamos en marcha y hay un stack y pico, ¿sabes? Bueno, ahora lo horno. Vale. La farola aquí está bien. Iba a cambiarla, pero creo que al final no la cambiaré. La farola la dejaré ahí. Cuero. Caña de azúcar. Sacaría de... Cogería de la que hay, pero es que me da un pateo porque aquí ya está. Tenemos un stack. Todo va bien. Todo va bien. Todo va viento en popa de momento. Vale. Tenemos... Ocho libros. No va... No va a dar para hacer ni una estantería, ¿eh? Tenemos libros normales. Brian, tú cogiste los libros de la... Tú les quitaste los libros a ellos, ¿no? Así, 42 libros. Ah, perfecto. No me acuerdo. Si ahí se duraba. Sí, sí, yo no sé. Es que digo que les quitaste los libros, yo me acuerdo. No sé si os daréis cuenta, pero es el único que... Al que le quedan los perros. Sí, bueno. Tus perros sobrevivieron. Mis perros, mejor dicho. Los nuestros creo que no. Yo creo que tengo una lámina. Ahí está en la mina allí. La veja aquí también, papel y caña de azúcar. Alex, ¿qué haces? Ah, vale. Un libro... Poner esto bien. Esto era... ¿Pero me puedes explicar cómo se pone en la pared, tío? Que no se pone en la pared. Solamente tienes que poner dos bloques... Mira, así. ¿Qué hacéis? Ah... ¿Cómo lo ha hecho? No sé, tío. Lo pongo así. ¡Caman! ¡Hala! ¿Y funciona? Eres un genio. Brian, aprende. Genio, ¿no? Joder, lo mío ha quedado más bonito ahí en línea. No, no, no. Pero es menos efici... Menos efici... Menos efici... Joder. Menos eficiente. Has dicho, joder. Pues nada. Ahora sí que me la tengo que comer. Es que... Es que me he tramado la lengua. No podía seguir hablando. Si hubiera puesto la... El creeper... Es la del medio. No hubiera pasado nada. Pero bueno. ¿Sabes qué? Te va a tirar una piedra a la cara. ¡Bum! Más pedrazo, hombre. Como puta. ¡Gilipollas! Da más asco que he hecho por encargo. Ahí tengo vuestra puta mesa de crafteo. Se va de encantamiento. Pues me cómelos... ¡No! ¡Ahora la voy a hacer de crafteo! ¡Ahora la voy a hacer de crafteo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¡Toma mesazo! ¡Toma mesazo! ¡Toma! ¡No! No sé, hombre. ¡Ala! ¡Ala! Ya me voy a estar replantando las calabazas, hombre. Así ha sido tú. Que solo sirven para Alex. Que hace muñecos de nieve. De la hostia que matamos ha rebotado. Porque hay un perro ahí. Bueno. ¡Que te calles! Mamarracho. No le importas a nadie. Uy. Bueno, tú ahora que tengas un momento. Y te quites la cosa esa. Hacemos el crafteo del cargador. Seguida. Estoy ahí mirando que necesitamos. Entra. Podemos encantar hasta el nivel... Treinta ya. Con esto hasta el treinta. Pues dame algo para encantar, tú. Ah, hostia. Te voy a dar. ¡Que tengo nivel treinta! ¡Pues me voy a dar! 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 ¡Pues me voy a dar los huevos! ¡Ya darte lo que te dé la gana! ¡El pico de diamante! Es que no sé dónde está. Aquí. Ah, está aquí. Pero es que está usado, tío. Da igual. ¿Seguro? Sí. Qué mazo que esté usado. A ver qué te sale. Me sale... Barra ñ, L, Z invertida, carita, carita. Le doy. ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! Pero que eso da igual. Pringao. Menudo ñorbo de pico, loco. Pásamelo. Aquafinity. Eficiencia... ¡Madre mía! ¿Qué? Eficiencia 4, toque de seda 1 y rompibilidad 3. ¿Ves? Esto es brutal. Pues sí, toque de seda es maravilloso. Escúchame. Podemos ir... Bueno, no. Iba a decirlo. Es diamante. Pero es que es buenísimo. Sí. Ahora nos falta hacer uno con fortuna. Bueno, que ha estado bueno. Escúchame. 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 Encantamos picos de hierro hasta que nos salga uno con fortuna. Y cuando tengamos fortuna, tenemos diamantes muchos más. ¿O no? Bueno, a ver, ven. Que necesitaba. Vale. Voy a guardar esto aquí. ¿Dónde hay restor? ¿Restor? Esto es lo que... Me voy a quitar ya este cagao. Y me tengo que llevarlo a su sitio, ¿no? Hay que joder. Los cofes los hemos cambiado. Me parece gracioso porque lo estoy explicando es como si yo grabara, pero... Sí, a ver. A ver cuando grabas, ¿eh? Cuando quieras ir la cosa está bien, tío, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué? Eh... La mesa. Es que esto, los cofres los hemos cambiado. Claro. Que no lo has dicho. Para que la mesa pille el cofre. Ah, sí. Al lío. A ver. A ver. A ver. Es que la remarqué con Tim. No sé si esto lo visteis. Ya, ya. Que aún así me la paso. A ver. ¿Qué necesitamos? Está mirando... Es la primera mesa. Vale, la primera. Entonces, esto va así. ¿Qué vamos a hacer? Un cargador de batería. Entonces... Esto va aquí. Vale. Esa es la silicona. Y hacemos... La cosa esta. Vale. Ahora... Esto va aquí. Menos mal que hay hierro aquí porque si no me hubiera cagado mucho. Ah, el hacha lo hicimos, ¿no? Sí, sí que lo hicimos. ¿Estáis volviendo? Dime que no, por favor. Sí. Bueno, ya tenemos el cargador. Vale. Qué bonito. Vale, ahora lo que quieras tú. Oye. ¿Qué? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna vez la has pedido algo? No está. ¿Qué? Ya está. Que alguien vaya a limpiar esa esmeltería. Vale. ¿Ahora qué, Brian? Ya tengo el cargador. Espérate que me he vuelto loco y no sé qué iba a hacer. Iba a ser un taladro. No, ya tenemos el hacha, ¿eh? ¿Tenemos el hacha? Sí. ¿Pero el hacha o el taladro eléctrico? Portable eléctrico. AX. Este es el hacha. Vale, pues pásamelo. El hacha está en el cofre. ¿Qué opuesto? Podríamos hacer una litarna también, ¿no? Bueno, mira, esto... Por ahí. Pero estás metido en las metere... TTP, ¿eh, hombre? Por aquí. Esto va aquí. Pero no necesitaremos otro molino. Nada. Le das aquí a ON. Ya se está cargando. Y cuando esté verde ya está cargado. Pero necesitaríamos más energía. No. ¿Cómo que no? Si le das al SIS... Sale Energy Storage. 313... 0%. Madre mía, métele algo, tío, de energía ahí. Pero si está cargándose poco a poco. Pero muy poco a poco. Si le metes energía se carga más rápido. ¿No? Es 50 voltios. Por más de energía que le meta se va a cargar igual de velocidad. Yo quiero tener otro taladro, otro bicho de estos. ¿Otro qué? ¿Otro neumático? ¿Otro rueda? ¿Otro molino? No puedo hacer otra rueda. La quiero hacer yo, la quiero hacer yo. ¿Cómo se llama esto? Eh... Water Turbine. La voy a hacer yo. Tienes que hacer 3 placas de hierro. ¿Te ayudo? ¿Pero...? No... Creo... Creo recordar cómo se hacía. ¿No? Vale, pues voy yo mientras hago agua ahí preparado la zona. Me voy al revés. Tiene que hacer cable. Sí, él... Me ocupo yo. ¿A mí me vas a hacer un cable? Sí, no, sí, sí, lo estoy haciendo Ahí hay cobre, ¿no? Para hacer cable Sí, sí, cobre hay Falta hierro Ah, no, no, tengo yo un poco Sí, faltaría algo, trae un poco de hierro, solo un poquito A ver A ver Voy a por un pico ¡Bota! ¿Algo? Sí, necesitamos mucho hierro, Brian, trae hierro, bastante ¿A 7 te vale? ¿O más? ¿Cuánto has traído? Aún no lo he traído ¿7? Sí, con 7, bueno, a ver, trae más Es que aquí siempre necesitamos hierro Trae un bloque o dos Ahí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¡Bien! Tengo una turbina ¿Sabes cómo va, no? Sí, hay que crear una corriente No hace falta, eh Si no quieres Puedes hacer la guarra ¿Sabes cuál es la guarra? Puedes enfrente y lo tomas por saco Ah, sí, hombre Puedo hacerlo No, bueno ¡Hala! ¡Ay! Se me ha escapado Pero había que poner agua ahí, ¿no? No hace falta No hace falta Bueno, tío Puedes poner un antoche y ponerlo, ¿sabes? No, tienes que romper esto Si no, no te va a dejar Ah, vale Verdad Está ahí ¡A quitarme la, hombre! ¿Ves? Vale Estamos cable, ¿no? Sí ¿El low voltaje? Sí Va a haber que hacer más Un momento Sí, estaba jugando resina ¿Tienes que... Hay un montón de caucho ahí en el... Sí, sí Hay un montón de caucho Pero... Le damos más De verdad Se acaba enseguida, ¿eh? ¿El caucho? Vaya Ya Vaya Brian ¿Qué? Te vas a reír ¿Qué? He pillado la zona de los oreberries ¿Eh? Que he pillado la zona de los oreberries ¿Cómo que la zona de los oreberries? Mira, ven ¿Qué haces? Baja, 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 baja ¡Que no puedo! Que aquí hay un chido en un barco Y no me deja ¡Quita! ¿Qué? ¿Se la lleva ahí? No sé Pues picando Ahí va a la zona de los oreberries Pero, tío ¿Por qué eres tan bestia? ¿Por qué no la pasa por aquí? ¿Qué más va? ¿Por dónde lo pasara? Vale Porque así no tocabas Ah, le paso por allí Pues queda peor Si tenemos que pisar el cable Vale, ya está Hola ¿Qué haces? ¡Hala! Te has cargado la wifi, tío De energía Madre mía La que has liado Ah, ya decía yo que había Que había cable suelto Espera, espera Ahí lo cojo yo Ya, tío Yo que había cable suelto ¿Sabes? Esto, esto está arreglado Ya está ¿Arreglado? Pero si esto Ahora está ¿A esto hay que taparlo? Ya lo tapo yo Ya está, mira, tapado ¡Ay! 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 Me ha puesto un bloque en la cara ¿Ves como se carga igual de rápido? Bueno, pero ya tenemos dos La wifi tiene más energía Por lo que aquello irá más rápido Podemos poner en más farolas No tiene por qué Que me dejes La energía va como yo diga que va Mi linterna No, la linterna Hace el pico ¿Pico? ¿El drill? ¿El taladro? Diamante ¿Tú tienes diamante? ¿Pero necesitas diamante? Claro ¿No? ¿Sí? Vale, sí Pues ya está Ya sabemos qué hay que hacer Hay que ir por diamante Vale, pues vamos a hacer un sensor de rayos X Jope ¿En serio? Sí ¿Cómo se llama eso? ¿X-Ray? Sí, X-Ray Scanner Que lo que hace es que nos da info del terreno que hay Madre mía Cuesta bastante Que va, si tenemos de sobra O sea, hay que ir a poner más redstone Ya, ya por oro Trae oro también ¡Oro, oro! Oro vamos a necesitar Madre mía, tío Me siento pobre Directa Sinceramente Porque nos falta redstone Es que Debo confesar Que usé un poco de redstone En mi pico este Para que tuviera Hashtag Pues toma Pica rápido, eh O sea Fuera bromas A ver ¿Estás haciendo en la mesa a la izquierda? Te quiero ir viéndolo, tío Sí, lo estoy haciendo en la mesa de Patiendo Sí, lo estoy viendo Ahí ¿Qué te ha dado? ¿Qué es eso? ¡Killó! ¡Una navaja! ¡Killó! ¡Dame los cobres! ¡Dame los cobres! ¿Esto para qué sirve? No sé Es una hoja de afeitar, ¿verdad? ¡Dámela! Toma Se me hace daño, tío Es una hoja de afeitar ¿Te lo ha sacado esto? No sé O sea, hace con una sijera Dos sirve Igual es para las ovejas Sirve, igual Pero es que parece una... ¡Ay, qué media cuchilla de eso! No sé, tío Es como romper la... Sí, sí Es romper la tijera Las puedes volver a juntar Sí, vale No tiene ningún sentido Bueno, vas a seguir haciendo eso, ¿no? Sí, sí, sí Espera, espera Ahí lo has contado Espera, pero no me desueltes esto Que tengo poco hueco en el inventario Toma tus cuchillas Si nos atacan unos gitanos Puedes ir con ella Pues voy Vale, Brian Bueno, como ya me diciendo El avance costa esta, ¿vale? Vale, lo tengo, sí Ay, pero déjalo ahí Te lo he quitado Sí, me lo has quitado Ponlo ahí en la mesa Hay que hacer la pila, ¿no? No, tú ponlo ahí Ya está puesto ¿Eh? Ah, vale, vale Es que este me da miedo, tío Vale, hay que hacer todo esto Ahora hay que hacer un chip Es oro, oro Ahora una pila No tenemos plomo aquí, ¿verdad? ¿Tenemos qué? Te hemos traído plomo, tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que vaya yo? Nada Cuidado Madre mía, tenemos todo poco plomo ¿Cuánto tenemos? ¿Qué? Es que la toquen, ¿no? Bueno, sigamos A ver ¿Estás viendo? Eh, sí, sí, sí Mentira A ver, ahora Sí, ya he visto la pila Pues esto, la pila se podía hacer con otra cosa, ¿eh? Necesitamos hierro, tío Nos faltan tres de hierro ¿Cuántos? Tres Espera que voy ¿Ves cómo te quemo abajo? Como ahí tiene que haber siempre hierro Tres de hierro Bueno, tres de media o hierro aquí, tío Ahí está Toma, acabalo, te va Bien Espera ¡Oh! Y este hay que cargarlo, ¿verdad? Sí Aunque lo puedes usar ahora ¿Y qué hace esto exactamente? Tú das el botón derecho y tiras lo que hay en el suelo No, está sin batería, ¿eh? Ah, bueno, no me he cargado Yo sé que tenía un uso sin cargar Sí, es que le he dado, pero es que no sé qué ha pasado No se ha visto nada Bueno, pues nada Estoy esperando a que se cargue, ¿no? Sí ¿Sabes qué te digo? Que me voy a hacer una linterna, tío Joder, me ha chocado la linterna ¿Cómo se hace? Bueno, necesitamos hierro y cristal Flashlight, ¿no? Sí ¿Qué hablas? ¿Por qué hay que gastar plomo? ¿Qué? O lead No, podemos gastar lead ¿No había salido hierro, tío? Sí, espera, lo tengo aquí Ah, lead Sí, vamos a gastar lead Porque podemos gastar lead Espera, me voy a hacer yo otra ¿Para qué? Yo qué sé ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿Te la hago yo o te la haces tú? Hazmela tú, hazmela tú Que más va Ahí no Espera, que tú puedes Ah, vale Falta la batería, tío Bueno Oye, esto ya está siendo más útil Oye, muy bien El hacha ha dejado de cargarse, ¿eh? ¿Pos? No sé No, es que le cuesta, ¿no? Es que está Es que si metemos muchas cosas Se tarda más, ¿no? No sé Está tardando bastante A ver que sí ¿Hacemos otro molino? Deberíamos Venga, hace otro molino, tío O otro molino Pero esta vez Ponlo aquí A ver, tú me digas Lo que tú me digas Sí, mira Te voy a hacer la zona ya Joder, con los cables Estamos sin cable enseguida Me ha encantado la parte de antes de Ahí va, si manso, borra cables Como cuando desmontas algo y... He visto tres cables en el suelo Y he dicho, ¿esto de dónde sale? Es en plan de Como cuando Desmontas algo Y le sobran piezas Y tú No, pero yo En mi cabeza En mi cabeza todo iba bien, ¿eh? Ya está Una desvaluta Madre mía, que feo queda esto He dicho que iba a quedar feo Esto queda muy feo Que lo arreglaremos Todo su tiempo Todo su tiempo Ahora es básico ¿Y esto le llama energía o cómo va el rollo? Esto sigue al 66% ¿Eh? Que no Es que le cuesta Es que parece que solo se carga una cosa a la vez O sea que carga una y cuando termina esa carga otra, ¿sabes? Es razón Mira, porque ahora está cargando la linterna ¿Y si cambiamos esto aquí? Sí Vale, vale, vale Carga la que esté más... ¿Sabes? Carga la que esté arriba a la izquierda Luego carga la que esté a la derecha Luego carga la de abajo Y luego... Vale, vale, vale Ya entiendo Quédate tu linterna Brian, ya está cargada Espera ¿Has visto que sale ahí verde? Sí Esto es el postre No sé qué es A ver Tío, pero no lo... Ahora es de día Yo que iba a ser la linterna Mira que se gasta, ¿eh? Madre mía Me va a meter en la zona sobre Berri Para probarla Dios Apenas la gea No, la gea era Un poco la gea, ¿eh? La gea un poquitillo Brian Pero se ve o no? Sí, no se ve Y si la metes en el inventario Sigue encendida, dime Ven Cámara, cámara, ven aquí No, no, no El cámara justamente no creo Sí, ahora voy a ir Estos cofres ¿Qué? No sé No, no, este de aquí No, no, dentro no ¿Qué pasa? ¿Fuera? No, no, no ¿No os dais cuenta? ¿Qué son trampas? Sí Lo he hecho apuesta Es que si no, no puedes poner un cofre al lado del otro ¿Ves? Normal, trampa Normal, trampa Normal, trampa Es que así puedes ponerle uno al lado del otro Si no, no Y ahora sí Ocupan demasiado Y vamos a meterlo Hacia el fondo No, no, no Esto no es un trampa, ¿eh? Esto es un trampa ¿No lo ves el rojito dentro? No Si me pone cofre normal Esto es un cofre de trampa, ¿eh? También pone cofre Pues eso es un cofre de trampa Tío, pues rompe Mira Pero que, que no Pero que, que, que problema tenéis con los cofres trampa Brian, que no lo quise Brian Brian Toma, tío, ¿qué pone ahí? Cofre ¿Qué problema tenéis con los cofres trampa? Anda, ponla ahí Yo no tengo nada Está, pero dejadlo ¿Qué más da? No sé No ha parecido raro, tío A ver, pero si no están activados a nada ¿Qué más da? Madre mía Ah, creo que ya sepa que no van las farolas ¿Por qué? ¿Qué? Creo que ya sepa que no van las farolas ¿Por qué? ¿Tarda en... Carga demasiado el... ¿Consume demasiado energía? ¿O la wifi se había apagado? Conectado No lo ha vuelto a dar a lento A ver si lo figure Muy bien Bueno No, pues cuando carga batería no van Qué raro ¡Eh! ¡No, no, no! Brian, me cago en ti, tío ¿Qué? El perro ¿El perro? Ah, cuando está cargando eso las batelas... Estas no van ¿Qué te pasa, Ale? Que tu carro me había venido a caer Yo pondría... Brian Quitaría la wifi de aquí La pondría donde están los molinos de viento Y pondría aquí la... Trituradora Es que esto tiene un máximo de rango, tío Si ponemos más lejos va a ir peor Ya, pero es que si no... No va directamente Pues lo va a hacer la guapa Gracias, Ale Jodío, ¿pero qué haces? Vale, ¿me vas a devolver el cable o esquema? Esquema, esquema Yo te alumbro Ya está Yo te alumbro, soy útil Ahora debían estar encendidas, ¿no? Eh, sí ¿Están encendidas? Pero con uno basta para todas? Sí, sí Si no, el oro se ponte ahí, ya está Ay, mía, eres un genio de la electricidad, Brian Uy, esto lo prendí en clase, tío Sí, en clase Bueno, un día me fui a hacer farolas, tío La verdad es que eso estuviese una grúa y pone Oye, esto se consume enseguida Ya está el 84% la linterna Vaya mierdazo, tú Da igual, alumno Tío, ¿dónde hay una maldita araña? En la dos, en la garrie ¿Cómo atarla? Eh, voy a cortar árboles ¿Dónde hay árboles? Ostras Eh, igual es el bosque que tenemos enfrente ¿Qué te parece? Buena No corta tan rápido, ¿eh? Pues como un hacha de hierro Y que no se gasta Sin finita Va, pero hay que recargarla Me convence más el pico Pero nunca se rompe Me convence más el pico Se hace lo mismo Tú te quejas, pero es que ¿Tú sabes lo que te vas a ahorrar ahora en hierro? Pues nada Tiremos todas las hachas de piedra que tengo También ¿Qué va la batería? ¿Cómo se gasta? Bueno, no sé Más o menos un 1% por cada bloque de madera O sea, con esto te sacas 100 bloques de madera Bien, ¿no? Luego recargable Aquí no tienen memoria las baterías ¿No tienen qué? Memoria Podrías replantar y eso, ¿sabes? Hazlo tú Es que si te llevas las semillas yo no puedo Pues si yo no me llevo ninguna semilla Mira tu inventario No tengo ninguna semilla Pero si no caen Tardan bastante en caer Se tiene que ir todo el... Además esto no lo puedo quitar Ahí va Bueno, es eficiente Si, no va mal Fija como una de diamante, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, esto es más rápido que el hierro Buah, si tuviéramos el Tinkers con este mod El Tinkers, el... El Treat Applicator Pero no ¿Qué te voy a decir? ¡Graseaba! Es que es verdad, graseaba Sí, sí ¿Qué te voy a decir? No sé Tú dirás Eh... Das esto ¿Qué buff? Bueno Pues ya está, hemos hecho esta zona Así que de momento todo va bien También hay... Motosierras del... Del Willcraft, ¿sabes? A ver si suena motosierras Sí, lo sé A ver si... Se me ha llenado la smelter otra vez de mierda Ale ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Lo que has metido la smelter? ¿Yo? Sí Si no toca nada Eh, tenemos el escáner Es que hay un puñal de cosas ahí ¿Puedo probarlo? ¿Cómo pruebo esto? Mira ¿Qué pasa? Pues quiero probarlo yo, quiero probarlo yo Ah, déjamelo que te lo tengo a explicar Si no, no te vas a enterar Te vas aquí, pone iniciando Al botón derecho Ahora pone corre Y corre Y con el botón derecho otra vez se apaga, ¿vale? A ver, te vas No funciona, ¿verdad? Esto es como un sensor ¿Sensor de qué? Si encuentras algo, te lo hice ¿Pero algo de dónde? Pero... A ver, tíramelo Pásamelo, pásamelo Vamos Pero no tiras al suelo Se rompe Se queda sin batería ¿Ya se ha descargado? ¿Really? Te juro que con Alex era en plan de... Alex no era en plan de le das al botón derecho Si te hacía un escaneo del mapa Te han timado, ¿eh? Había cosas más eficientes que nos han dado, ¿eh? Creo que te han timado un poco, Brian No, no, en mi... Cuando yo lo probé Te pegaba un escaneo del mundo Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Uy, perdón Bravo Como el gigote Bueno Próximamente Vamos a buscar diamante Porque necesitamos ya Pero antes voy a Encantar un pico de hierro A nivel 20 A ver qué pasa A ver si nos sale algo bueno Eficiencia 3 Suerte 1 Suerte O sea, eso O sea, ya podemos hacerle los diamantes, ¿no? Sí, bueno Tienes un tanto por ciento de que te salga Mira, ya está Con suerte 1 Nos comemos un colín de momento Así que nada Este pico lo guardaremos aquí Para la posteridad Bueno, va bien Solo tenemos que ir a... Tengo que ir a picar cosas Ala El próximo día a la mina ¿Habéis hecho...? Al... Alumnium Otra vez No, es así de cuando has metido todo Yo no he metido todo hoy Sí, antes que has metido los horreberries Ah, también es posible Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós